Buenas noches Buenas noches Chucho, buenas noches a todo ese amabilísimo público que está pendiente todos los martes de tu show Y hemos comenzado así, el programa así Con el piano de Carlos Roy Ay, de nuestro maestro Sí, nuestro maestro Carlos Roy Que siempre tiene este rinconcito, hoy quisimos empezar con el rinconcito Con el rinconcito romántico Porque lo que viene es... Viene sin piedad Sin piedad Eso es, tenemos un programa sensacional Tenemos una estrella invitada que es muy querida por todos nosotros Le esperábamos con los brazos extendidos desde hace mucho tiempo Y realmente ha venido así como revolucionando Llena de publicidad, de promoción, de muchas cosas lindas Ella es sumamente talentosa Y de verdad no quiero dar como muchos preámbulos Y no te soy talentosa, es un ser que tú no te imaginas lo divino que es ese ser He podido compartir con ella y es encantadora De verdad, es un ser humano Bueno, ella es completísima como artista Como ser humano, como mujer Vamos a presentar a los dos Valeria Lynch Baila conmigo Baila conmigo Baila conmigo Baila, baila conmigo Voy a pedirte esta noche Que vengas conmigo Que vengas conmigo Que vengas conmigo Que vengas conmigo Y tengo ganas de bailar El aire de mar Golpea mi piel Mientras la música suena sin parar Entonces si quieres enamorar A una muchacha A una muchacha la luz de la luna Ven a bailar hasta el amanecer Y que este ritmo nos una otra vez Ven, ven, baila conmigo Ven, ven, sigue el ritmo Es noche plena pa' danzar No te quedes ahí sentado No me ves aquí a tu lado No pierdas la oportunidad Hay que olvidarse las penas La cosa está buena Si está alegre el corazón Ven para el salón Siguiendo el compás Ya los tambores tocan nuestra canción Entonces si quieres enamorar A una muchacha la luz de la luna Ven a bailar hasta el amanecer Y que este ritmo nos una otra vez Ven, ven, baila conmigo Ven, ven, sigue el ritmo Es noche plena pa' danzar No te quedes ahí sentado No me ves aquí a tu lado No pierdas la oportunidad Ven, ven, baila conmigo Ven, ven, sigue el ritmo Es noche plena pa' danzar No te quedes ahí sentado No me ves aquí a tu lado No pierdas la oportunidad Baila conmigo Baila conmigo, baila conmigo, baila, baila conmigo Voy a pedirte esta noche que vengas conmigo y tengo ganas de bailar El aire del mar golpea mi piel mientras la música suena sin parar Entonces si quieres enamorar a una muchacha la luz de la luna Ven a bailar hasta el amanecer y que ese ritmo no suena otra vez Ven, ven, baila conmigo, ven, ven, sigue el ritmo, es noche plena pa' avanzar No te quedes ahí sentado, no me ves aquí a tu lado, no pierdas la oportunidad Ven, ven, baila conmigo, ven, ven, sigue el ritmo, es noche plena pa' avanzar No te quedes ahí sentado, no me ves aquí a tu lado, no pierdas la oportunidad